La municipalidad comenzó a implementar el sistema de telemultas en seis nuevos corredores de la ciudad. Esta herramienta permite detectar distintas infracciones, como estacionar en doble fila, estacionar en lugares donde está prohibido, pasar el semáforo en rojo y girar a la izquierda en avenidas. Las faltas son detectadas a través de cámaras de seguridad conectadas al centro de operaciones y monitoreo. Estas imágenes son analizadas por los operadores y personal de tránsito. Bueno, el nuevo corredor en diez días se realizaron desde aquí, se constataron 365 infracciones, de las cuales unas 260 corresponden a doble fila, unas 70 y pico a lugares prohibidos y en menor cantidad a semáforos en rojo. Se visualiza desde acá, hay un operador que visualiza la infracción. Una vez que visualiza la infracción, el inspector de tránsito que está al lado labra el acta, hace una extracción de imagen, perdón, un print de pantalla de la patente y de ahí pasa al sector de extracción de imágenes y se hace una extracción, un corto de esa filmación para que le sirva al juez como fundamento desde el momento que se empieza a cometer la infracción hasta que queda plasmada. O sea, que le sirve de soporte para aquel que niegue, es decir, no, yo no estuve tanto tiempo, no hice esta maniobra. Bueno, queda un soporte para el juez para aquel que no reconozca haber cometido la infracción. Bueno, y después también se tiene el apoyo policial desde acá con cámaras de lectura del EPR, que son las que leen las patentes que están invalidadas para circular o tienen pedido de secuestro. Son unas 20, se van a aumentar a mayor cantidad y suena una alerta y de ahí un móvil policial las manda a detener. Héctor, ¿en qué corredores o en qué zonas de Mar de Plata ya están instaladas estas cámaras que realizan las videomultas y si se prevé ampliarla en los próximos meses? Bueno, en Edison están desde Vertis a Juan B. Justo, están ahí en cantidad de dos o tres. Después tenemos en Alem, tenemos en Olavarría, tenemos en Córdoba, tenemos en Irigoyen, tenemos en Alberti, que es la que más encontramos con contravenciones, desde Independencia a Güemes, ubicadas en distintos lugares. Bueno, y siempre el proyecto sí. Cuanto más cámaras tenemos, más control sobre la ciudad también tenemos. Por otro lado, Tránsito continúa realizando controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. ¿Cuál es el balance de estos operativos? Venimos bajando, por suerte. En un principio estábamos en más de un 30%, por cada 100 que medíamos, un 30 a 35 personas conducían bajo los efectos del alcohol. Hoy estamos en un 5% y menos también, en un 2, a veces en un 1. O sea que los controles permanentes van disuadiendo la actitud de la gente y rechaza el consumo ante la posibilidad de manejar. ¿Todas estas herramientas generan conciencia en la sociedad? ¿Qué efecto tienen en la gente? Son todos elementos que suman. Para algunos va a surgir efecto, es decir, disuasión, me pasó esto, voy a bajar la velocidad. Para otros a veces le da lo mismo. A veces ocurre que cuando vos inhabilitas a una persona porque va con una economía positiva, por ahí en otro control lo volvés a encontrar manejando sin habilitación para manejar. Y se lo condena por el doble. O sea que si estaba inhabilitado por 6 y lo inhabilita por 12. Entonces lo que nos falta un poquito para cerrar todo ese círculo es que el reincidente, por desobediencia, por como quiéramos tipificarlo penalmente, se lo procese penalmente y esté la posibilidad de un arresto, que es como en otros países.